8 por 3, 24 De acuerdo a las reglas de la matemática Tiene que ser dividido entre ellos En la segunda parte de la faca Porque no saben si es así o así En el Talmud hay dos opiniones Si es horizontal o vertical Pero salió de la idea ponerlo entre las dos Pero no hay ninguna de las dos Realmente Tienes que ser mejor o no Dos, cuatro, seis, ocho Amén 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 Te pedimos que esté hogar con todas las familias, sean bendecidos y protegidos en todo. Que tu favor sea nosotros como nosotros tenemos la fe en él. Por eso es lo que dice la Muzah. Que Dios es mi protección. Confiaré en él y no temeré de nada. Es mi fortaleza y será mi protección. Esa es la idea justamente de la noche. Mucha suerte. Gracias. Si me permiten decir unas palabras.